No me lloren, no me lloren El día que me encuentre muerto ¿Para qué van a llorarme si estoy en la urna tieso? Con llorar y con llorar no revivirán mi cuerpo Prendan una miniteca y así yo estaré contento Pongan música llanera y ranchera de despecho Que sea una sola parranda que se parezca a un evento Yo sí disfrute mi vida al revés y al derecho Que en el velorio se agrupen y echen los mejores cuentos Quien quiera bailar que baile que no se cobra por eso Porque estando vivo comí de eso, aquello y de esto De nuevo Hipólito Arrieta ¡Suscríbete al canal! Amigos y familiares, déjense ya de lamentos ¿Para qué van a llorarme si estoy en la urna tieso? Al llevarme pa'l entierro, que todos estén contentos En los cagos pongan música haciendo un gran espadiento Pancartas que lleven mi nombre jugueteando con el viento Cuando vean la caravana sepa de quién son los restos Que llevan al cementerio a un parrandero que ha muerto Metanme micha en la urna destapado por supuesto Para yo seguir tomando después que ya esté en el hueco Si Dios me mandó a buscar con él me marcho contento Otra ocurrencia como esta no quiero que me acontezca Lo que a mí me sucedió en donde llaman lancheta ¡Gracias!